Música Hey que tal todos crafteros Aquí su amigo Clubster en un nuevo video Y esta vez toca Skywars Y estamos aquí con nuestros compañeros Samit X-Pro, X-Kamilovsky Y Satrix me parece Si verdad Si aquí estamos Vamos a comentar y vamos a ahogar A pobre Camilo Lo han saltado, lo han petado LOL No quieren a Camilo aquí con nosotros Así que, oh vayan me tocó Buena, buen cofre Voy a matar a Kalev Muere, muere Kalev Muere, muere Kalev Sammy como siempre nos agandallas Todo, déjale algo a los noobs Hombre Ya murieron, eso es cierto Pero muy descuidado Y me han empujado Es lag Es lag Porque lag Que malo Pues al parecer Nuestros compañeros se han ido Y me han quedado solo Creo que si solo No se No señor Aún queda uno Aún queda mi hermano Satrix Satrix ¿Es tu hermano, hermano de sangre o? Sí, hermano de sangre Ah, caray yo no sabía Pero yo lo Vamos Bueno pues Sí, pues yo voy a estar entonces mirando Pues en ese Oh, 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 oh Vamos No, no, no Maldito Ay, me mató ¿Por qué se supone que ustedes eran Theam? No sé, tenían que pelear Pendejos ¿Quién que mató? Pues, pues no sé Oh my god No lo sabía Entremos en una nueva partida rápido Entremos en una nueva partida O sea Somos Tim y me matan Traición, traición Siempre hay traición Si no es Sammy Es Me mató, me mató Me suicidó Todos contra Satrix Estoy adentro, estoy adentro Entré ¿Entraron? ¿Pudieron? Yo sí pude Bueno pues Al parecer solo estamos con Ex Kamilovsky Falta Sammy Y Aquí mira Ay Debo que te me da ¿Catrix? Oh, oh, oh Entré Entramos y Ya todos estamos Bueno pues Aquí estamos en una nueva partida Y vamos a tener que ver What the fuck Al parecer Satrix Al parecer Satrix Es hermoso No sabía No le creas Gay Anda Eso no deben ver Mi cara sensual What? Ok De repente me perturban ¿Saben? Ya, ya Ya empezamos Empezamos El lag Me ataca No sé Oh my god Son cosas de diamante Diamante Y a mí me tocaron Unas chuletas Que ni cocinadas están Y a ti te toca diamante Diamante Botas de diamante Sí, tenemos botas de diamante No jodan Me van a meter una violada Muy bien Equipémonos aquí un rato Oh my god Tengo mucho equipo Muy bueno A ver Todos son de mallas Diamante Y hierro Solo me falta Unos ¿Cómo se llama esto? Un peto Y ya Quedo listo Yo si acaso Tengo una espada De madera Y armadura De cuero Y de oro Bueno Con eso se ha ganado ¿Sabes? Bueno, sí Bueno, entonces Yo ya cogí Todos los En cuanto a bien Mi isla Así que me voy De aquí Me largo Ya sabes No se vuelvan a matar Hagamos la paz Bueno, la guerra Voy a leer No leí El nombre El nombre de Arrita No lo leí Para mí que Sammy Solo quiere Que hagamos el amor Y no la guerra ¿Verdad que sí Sammy? Yo no he escuchado Eso antes Bueno, ya empezamos Así que voy a hacer Un minipuente A ver Estoy viendo Así que nadie me tiende El maldito Hola Sammy Estoy aquí No me mates Porque me dejo Que El Kamilovsky Mírame Yo también puedo creer No, no puedes El Kamilovsky A ver Oh, listo Estoy en el centro Estoy en el centro Para que llevan Oiga, verdad El lag está horrible A mí ni siquiera A mí ni siquiera Me dejan poner bloques Me regresan Es que es lag Puro lag No entiendo Cómo dejan jugar A la gente Con tanto lag Es cierto Nos va mejor Digo Un jogging Pero A menos Es algo jugable Y hasta Con lag y todo Se seguro que ganaré Ah, mira Aquí está No me mates Aquí estoy Lo que me Verdad Verdad Ni siquiera puedo Poner un bloque Me estresa esto Verdad Con usted Te ayudaré pues Oh, con usted A mí Ah, no, no, no Verdad Era como Hola Que usted Soy yo No me mates Ay, ahora sí ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí Hola Vamos a matar Ese criallón Este de acá Lo va a matar Sí, vamos a matar Ve usted Voy a ver si puedo armar Un Quiero matar Ese otro Voy a ver si puedo armar Un Bueno Oh, lo estoy asichando Yo lo voy a empujar Con la madera Sammy Sammy ¿Cómo ¿Cómo coños lanzas Los bloques? No fui yo Te lo juro No fui yo Traición Alguien me traicionó Sí Sí No Sí Jajajaja Jajajajaja Ay, Table Bueno Lo vale Se va a eggsa Sí Estás Lo Más Sí 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 Todos morimos ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo vivo! ¡Pero por un alma que te matare! ¡No, no, no! ¡Diablos, diablos, diablos! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Fue lag, lag, lag! ¡Claro! ¡El lag es un arma! Deberían tener algo en cuanto a hacer ¡Miren! ¡Aquí hay un atal! ¡Eli! ¡Uno, dos, tres! ¡Kull! ¡Y en vez de pelear con ustedes! ¡Deberían atar a la... ¡Eli! 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 ¡Este se está armando! ¡Un culo en de... ¿Ves? ¡Ah, no! ¡Ah, esto no da la guerra! ¡Miren! ¡Aquí! ¡Para ver! ¡A mi los chicos! ¡Ahí! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Vamos! ¡No, Kullo, Kullo, Kullo! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No, Kullo, Kullo te mató a la suya! ¡Ajajajaja! ¡Diablos! Ok así se llamará Bueno pues Al parecer con una armadura tocha Sin diamantes, sin espadas, sin armas Sin nada, ganamos Así que Un poquito de traición Un poquito de troleo pero aún así Bueno esperemos que mis compañeros Me perdonen y al siguiente video No se vayan contra mi ¿Qué piensan ustedes compañeros? Yo pienso que La traición no está bien pero Pero de todo se vale en Skyward Yo viví por el lag Y además el lag es cierto Está horrible Pero no importa, es jugable y jugaremos un Yergin después Ok Dígale que me vea Mira Satri ¿Atrás de mí? Mira bien Le hago magia Ah caray ¿Qué es eso? Oh dios Un enderman Otro Un creeper Genial Mírame a mí Un aldeano Una mujer desnuda ¿Qué pedo? ¿Qué hace una mujer desnuda? No manches Ya estoy viendo para donde se está tirando esto Esto va para fallar y No manches ¿Qué onda? Yo creo que ya hasta aquí vamos a dejar el video Sí Lo iba a despedir desde hace rato Pero empezaron con eso Y la verdad está muy chulo eso Que te puedas convertir en varios mobs Miren aquí sigue la mujer desnuda Pixelada y todo Pero bueno Esperamos que En otros En siguientes videos Mis compañeros me perdonen Y Apuesto que no se lo esperaban Mi traición Y Espero les haya gustado Un like Siempre es apreciado Una suscripción Y Pues No más vale repetir Que espero que les haya gustado Y hasta luego crafteros